Miren, lo que tiene que hacer mientras los hombres van al río es venir con nosotras a la caverna. Que hay que preparar comida para un montón de gente, ¿comprende? Y Shani, Shani, no más cosas, cargadas con las manos que parece que estás mal de la copia. ¡Uy, esta mujer! ¡Ande, ande! ¡Venga con nosotras a desayudar a la caverna! ¡Vale! ¡Me oye! Pues yo también, a desayunar. Esta madre mía es un caso. Al final va a invitar a desayunar a todo el pueblo. Y nos va a dejar sordos a todos. Bueno, vamos a ir poniendo la primera fila de sacos. Sí, vamos, vamos, vamos. ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Irnos colocando poco a poco! Vale, ya. Pero ya, hombre, ya. Hombre, pero... Hombre, pero... Pero... ¿Quieres poner? Pero vamos a ver. ¿Yenis? Pero, ¿cuál es? El único que se conoce el río aquí soy yo. ¡Y a pescarles! ¡Es malo, mira! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto el pastor? ¿Me ayudáis a avisarlo? ¡Eo! ¡Pastor! 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 ¡Eo! ¡Pastor! ¡Rápido! ¡Que vengáis al pueblo! ¡Que han avisado de que llega una riada! ¡Me cago en! ¡A la ría! ¡Ría! ¡Venga, tordo! ¡Recoja todas esas! ¡Que nos volvemos pronto a casa! ¡Pastor! ¡Bueno! ¡A ver, a ver! ¡Otra fila de salcos aquí! ¡Hay que reforzar las defensas para que el río no llegue al pueblo! ¡Necesitamos tres voluntarias para ayudar a preparar la comida a la madre Pedro, a María y a la señora Marcela! ¿Qué quieres decir? ¡Que por ser mujer me tengo que ir a la cocina! ¡Pues debes saber que desde que mi marido está al lado andaba por la lucha que le dio el burro mecho yo cargo de todos sus deberes! ¡Y este es uno de ellos! ¡Vale, vale! ¡Yo no quería decir eso! ¡Ojo a lo que si yo saqué es! ¡A ver esa fila de salcos! 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 ¡A ver esa fila de salmosis! ¡A ver esa fila de salcos! Los hombres harán guardia para ver cómo va el río Y mañana ya veremos Que nadie vaya al campo solo y que nadie haga tonterías sin mi permiso ¿Lo habéis entendido todos? Sí, señora alcaldesa Todos, todos Sí, señora alcaldesa Todos, todos Sí, señora alcaldesa Ahora todo el mundo a casa A casa El barbo El barbo